El gobierno nacional le ha otorgado al pueblo de Merlot mejoramientos para viviendas, que es una cosa que nuestra gente necesita mucho. Completar viviendas, completarles dormitorios, cocinas, baños, para que la vivienda se integre y sea realmente digna. Nosotros hace mucho trabajamos sobre este tema y bueno, ahora lo vamos a poder desarrollar con mucha más fuerza. Por supuesto que tuvo una gran fuerza política el acto de hoy, porque estuvimos todos juntos los peronistas que acompañamos este modelo junto a Cristina. Me parece muy importante que Scioli haya estado en este acto, que haya hablado, que esté plenamente integrado. Es lo que siempre propusimos nosotros, tenemos que estar unidos. Para que la Argentina vaya bien es necesaria la unidad del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno municipal, y eso es lo que tratamos siempre de desarrollar. Así que me voy feliz, me voy contento de ver que hay tanta fuerza, tanta unión y tanta potencia para seguir garantizando el futuro de todos los argentinos. Porque el futuro de todos, de los que nos ven, de usted, de mí, y de los 40 millones de argentinos, depende de la continuidad de este modelo. Las cosas no son casuales. Las cosas buenas que ocurren en la Argentina de hoy son producto de una determinada política. No es como la lluvia que va y viene cuando Dios la manda. La política es la que pone las condiciones para que la gente pueda estar bien o puede estar mal. Acuérdese, cuando nos pusieron un presidente como de la Rúa, la Argentina volcó. Y eso todos los argentinos tienen que recordarlo, cómo estuvieron cuando un radical como de la Rúa gobernó este país. Bueno, más adelante le vamos a preguntar, porque le preguntamos siempre antes de cada elección, cuánto se quiere. Bueno, si quiere, lo piensa. Bueno, siempre quiere los 12, pero después hay que ver. De todas formas, nos conformamos con hacer una elección como siempre hacemos. Una elección con la mayoría del pueblo a favor. A veces es imposible pretender hacerlos a todos, ni lo intentamos. Pero sí sabemos que la mayoría del pueblo de Merló tiene conciencia de todas estas cosas y vota a favor de nuestra oposición, del peronismo, de este modelo, de Cristina y de nuestro trabajo en el gobierno municipal.